¿Qué pasa con los abuelos? Y esto me ayuda a capacitarme un poco más. Es muy bueno tener las nuevas herramientas que salen, así que es muy bueno. ¿Multa vida? Exacto, exacto. No, pero es llevadera, sí, hay que hacerlo, hay que tener mucha paciencia y hacerlo nada. Y esto es para aplicarlo a las personas que nosotros cuidamos, la tenemos a cargo, es muy importante porque lleva un punto más allá de lo que uno puede hacer o los conocimientos que uno ya tiene. Entonces está muy bueno que nos ayuda esto un poco más de lo que ya sabemos. La capacitación es muy importante, así que... ¿Es difícil la tarea? Es una tarea difícil, pero cuando uno la aplica con cariño y amor, porque hay que tenerle cariño y mucho amor a los adultos, es llevadera, es linda, es una linda tarea. No, sí, en la actualidad no rinde nada, eso es verdad, pero sí, hay que saberla llevar adelante, es cierto. Y los pros que los va conociendo, se van adaptando a ellos, son como, pueden decir, qué sé yo, como niños, vuelven a ser, pero es, sí, mucho cariño, mucho cariño, mucha paciencia y se aprende mucho a la parte de ellos. De los adultos también uno aprende mucho. A veces contar historias de la vida de ellos y uno le presta atención a eso, es lindo, sí, por eso lo hacemos, por eso estamos acá.